Yo creo que a toda mujer bella la intentan subestimar un pequeño grupo de hombres y un ínfimo grupo de mujeres y es por celos y por envidia Nunca me sentí la más bella ni la más importante Somos uno de los países que más mis universos tenemos Séptimo capítulo de Las Reinas de Belleza Yo no quería quedarme en Venezuela Yo quería quedar para Miss Internacional Después que me inscribí fue un desastre porque mi papá estaba furioso No, que tenía que ser un hecho Ahí no había opción, o salía o salía Yo entrené mi Venezuela, bueno, para contradecir a mi padre Porque él se negaba absolutamente a que funcionara en el certamen Primero se lo prohibía a mi hermana Y después yo le dije que yo tomaba la vacante Y en noviembre regresamos con la parte final de esta temporada Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones